Tras varios retrasos, la NASA ha conseguido poner en el espacio la sonda Parker, que en sus siete años de viaje va a batir récords de velocidad. Va a llegar a los 700 kilómetros por hora. Se va a acercar también esa sonda a menos de 7 millones de kilómetros del Sol. Va a soportar temperaturas superiores a los 1.400 grados centígrados.